¡Ey! ¡Yet! Bueno, vamos a terminar esta temporada. Vamos a comenzar el episodio y a terminar la temporada, ¿vale? No pensáis que estoy diciendo tonterías, por favor. Vamos a comenzar el episodio. Un episodio en el que nos quedan seis partidos de Liga, si no me equivoco. Eibar, Málaga, Alavés, Celta, Deportivo y el primero contra Osasuna. Y donde tendremos también las seis finales de Champions, donde nos ha tocado la maravillosa Roma de Costas Manolas. Que bueno, no creo que esté Manolas aquí. Vamos, sería... sería histórico que estuviese aquí Manolas. Las seis finales de la Champions un poco raras, con Bayern, Chelsea, Roma y Real Madrid. La Roma no sé qué pinta aquí. Solo ha jugado a las seis finales de la Champions una vez en su historia. Y fue cuando eliminó al Barça. Y nada, pues... pues allá que vamos, ¿no? Allá que vamos nosotros a intentar destruir a... destruir. Vencer a la Roma. No vamos a destruir a la Roma. Ha quedado muy... muy... muy de guerra eso, ¿no? Destruir a la Roma. Vamos a ganarles, ¿no? Vamos a superarles y vamos a intentar meternos en la final de la Champions nosotros. Una Roma que... ¿qué tiene la Roma? Tiene a Pau López. Años después tiene a Pau López. ¿Pau López qué? Estaba en la selección, si no me equivoco. Ojo, tiramos a Iskien. Oye Kuro. Antonucci, no tengo ni idea de quién es, pero es titular en la Roma. Tiene a Giannis Hagi, hijo de... de Hagi. Nicolo Zaneolo por aquí también. Cristante en el centro del campo. Tiene a Duxabu. Tiene a... eh... Joey Kelly. Poder interesante, sin duda. Mario Hermoso, mira. Otro español que tenemos en la selección. Bruno Viana, que no tengo ni idea de quién es. Y eso es lo que tiene la Roma. Eso es lo que tiene la Roma, que tiene muchísimos centrales, pero no tiene Manolas. Manolas. No, no tiene Manolas. De hecho, Manolas... La ha retirado, ¿no? Ya por curiosidad voy a buscar a Manolas, la verdad. Bueno, queda poco para acabar esta temporada. He dicho que quedan seis partidos. ¿Quedan seis partidos? No lo sé. Manolas sigue jugando hasta el Borussia Dortmund. Pues mira, el Borussia Dortmund se retirará seguramente. ¿Se retira esta temporada? No se retira esta temporada. Habría estado bien que se retirase así en el... directo comenzando la novena temporada. Podríamos haber buscado a su relleno. Pero si no se retira no hay nada que hacer. Pues efectivamente quedan seis partidos. Más los dos de... Hostia, ¿por qué pensé yo en el anterior episodio que estábamos en cuartos? No, estábamos ya en semifinales, tío. Pero es que yo vi a la Roma y dije... No, la Roma no puede ser semifinales. Son cuartos. Pero no, sí. Son semifinales. Bueno, comenzamos contra Osasuna. Me voy a callar ya. Osasuna, que si te fijas, pues... No tiene un escudo así muy diferente a la Roma, ¿no? En cuanto a la estructura. Puedo a lo mejor los suplentes y no vamos a ganar. O sí. O sí, pensaba que no. Pues con gol de Carlos Suárez y un doblete de Toni y Lovren. Ganamos a Osasuna 0-3 en el Sadar. ¿Y somos campeones? No sé si somos campeones o nos queda un partido más. No lo sé. Y como me han cambiado la clasificación a la de la Champions, pues paso a mirarlo. Ahora ya después de enfrentarnos a la Roma, volveremos a la Liga y veremos qué pasa, qué nos queda. Para cerrar esta primera división española, esta Liga Santander. En esta temporada 26-27. Lucas, que quiere jugar, ¿no? Claro. Tranquilo. Vas a jugar. Tranquilo, Lucas. Vas a jugar. Lucas que, oye, pues sigue manteniendo su 90 de media ahí de lateral izquierda. Tiene 31 años, ¿eh? Ojo, que tiene ya una edad. De hecho, tenemos ya varios jugadores que van pidiendo recambios. Hablo de Jan O'Black. Hablo de Yosho Kimmich. Hablo de Niklas Sule. Hablo de Lucas Hernández. Hablo de Rodri Hernández. Incluso de Franky De Jong. Ojo. Claro, el problema de estos jugadores es que no hay jugadores que los sustituyan de su nivel. Entonces, de hecho, es que O'Black tiene 34 años. Pero por mucho que tenga 34 años, si no hay nadie mejor, pues va a seguir jugando con 35. Y lo mismo se puede aplicar para Kimmich, que tiene ya 32, o para Lucas, que tiene 31. Está difícil el tema de encontrar sustitutos a estos jugadores, ¿eh? Hay ciertas posiciones en las que los relevos están complicados. Ya iremos viendo todo ese tema de relevos. Seguramente cuando empiece la novena temporada ya tendremos que ir pensando en relevos de varios jugadores. Pero de momento estamos aquí, en esta, en la temporada 26-27. Octava temporada de este motocarrera. Y vamos a jugar en Roma. En el Olímpico de Roma, contra la Roma. En las ediciones de la Champions League. Roma-Real Madrid. Vamos a ganar, ¿no? Y tanto que vamos a ganar con gol de Kai Havertz. Que de verdad, Kai Havertz, cuando acabe el episodio y veamos tus estadísticas. Creo que no van a sorprender a nadie. Creo que vamos a ver una cantidad de goles impresionante. Pero no va a sorprender a nadie porque es que no paras de marcar. Es que no paras de marcar, Kai. 12 puntos. No se paran del Barça. 15 en juego. Las cuentas son muy fáciles. Ganando al Eibar, somos campeones de liga. Informe sobre el filial. No me interesa. Premium al manager. Mira, sí me interesa. Me lo dan pocas veces el premium al manager del mes. Me alegra. Me alegra llevarme este. Me alegra. No, no, en serio. Me alegra llevarme este, tío. Me llevo muy pocos, eh. Apenas me llevo premios al manager del mes. Estamos haciendo muchas rotaciones en este final de temporada. Y me gusta eso. Este juego quiere poner Mbappé. Pon Mbappé. Bueno, pues partido contra el Eibar. Con los suplentes. Y los suplentes son los que nos pueden hacer campeones de liga. Real Madrid y Eibar en casa. Empate a cero. Cuando piensas que los suplentes pueden dar en la cara, de repente, ¡pum! Pierden puntos. Dos. Para ser exactos. Sánchez Rivas expulsado por doble amarilla. Y un empate contra el Eibar que puede que no se haya hecho campeones, dependiendo de cómo haya quedado el Barça. Ahora sí voy a mirar la clasificación, la verdad. Para saber si somos campeones ya o no. Antes no, pero ahora sí quiero mirar. A ver qué ha pasado. También podemos ver que el Chelsea ha ganado 1-2 al Bayern de Múnich. Y que parte con ventaja para jugar en la final de la Champions, eh. Un Chelsea contra el que comenzamos la temporada jugando a la Supercopa de Europa. Un Chelsea que venía de ser campeón de la Europa League y que está a punto de meterse a un 0-0 en 90 minutos de ser la final de la Champions. Bueno, en liga. Pues ahora mismo tenemos 13 de ventaja respecto al Barça. El Barça tiene 15 en juego. No, no somos campeones. El Barça juega en casa contra el Athletic Club. Un Athletic Club que está en mitad de tabla. Y contra que seguramente gane. Claro, tendría que haberme parado a mirar cuando hubiese avanzado yo un par de días. Porque, claro, yo he jugado el sábado, creo. Y el Barça juega el domingo, el lunes o cuando sea. Y, claro. Claro, no... No se ha jugado la jornada de antena. Voy a avanzar hasta el martes. Si me deja el juego, sancionado a Sánchez Rivas. Ya. Y fin de la sanción de Rodri y de Paulinho. Eso es el Liga, creo. En Champions tenemos a alguien fuera. No. No tenemos a nadie sancionado por el partido de vuelta. Vale, ahora sí podemos ver si somos campeones o si nos queda un partido más. Tampoco es que vaya a cambiar mucho esto, pero bueno. Tenemos ahí el dato. ¿Somos campeones? Sí. No, no somos campeones. No, no somos campeones. El Barça está a 10 puntos, me ha recortado 2 después de ese empate. A ver, podríamos haber acabado la Liga a 20 puntos del Barça, ¿eh? Perfectamente podríamos haber acabado la Liga a 20 puntos del Barça si yo hubiese sacado los titulares en todos los partidos. Pero eso por un lado. Habría debilitado al equipo quizás la Champions, habrían llegado quizás más cansados. Creo que igualmente habríamos sacado la Champions. O habríamos llegado a la final de la Champions. Pero quizás con resultados más ajustados. Y después el tema de la Liga, pues claro. Es que podríamos haber llegado todo si hubiese querido. Pero bueno, había que darle minutos, tío. Había que darle minutos a los suplentes para que se quejasen poco. Y oye, para que jugasen los chavales. ¿Qué quieres que os diga? Vamos contra la Roma. Después de ganar el Olímpico por 0-1. Aquí pues va a pasar lo que todos sabemos que va a pasar. Que vamos a golear. Nos vamos a meterle a la final de la Champions. Una temporada más. Y lo vamos a celebrar todos juntos con un triplete. Real Madrid-Roma en el Bernabéu. 3-1. Jozo Kimmich que marca. 2. Que demuestra que sigue siendo el mejor lateral derecho del mundo. Y Kylian que... Bueno, Kylian que... Que voy a contar de Kylian que no se va a ir. Es el mejor jugador del mundo. Desde hace ya varias temporadas. Mario Hermoso había marcado para la Roma. Yo que me alegro como seleccionado de español de ese gol. Y nada. Pues con un 4-1 global. Estamos... A un partido. De ser campeones de Europa. Y a un partido. De ser campeones de Liga. Siendo ya campeones de Copa. Y siendo super campeones de España. Y super campeones de Europa. Pues estamos muy bien, ¿no? Estamos realmente bien. Estamos realmente bien. El Barça no ha jugado. Nosotros hemos perdido nuestro match ball de antes contra el Ibar. No sé si sacará los suplentes ahora contra el Málaga o... Vamos a ver cómo están los titulares y dependiendo de cómo estén ganamos ya la lío. ¿Quieres que seréis campeones? Espero que sí. Hemos perdido el match ball antes. No quiero perder otro match ball ahora. Y para no perderlo... Basta con que jueguen los titulares. Los titulares no van a perder contra el Málaga. Y el empate... El empate, el empate también me haría campeón. No. El empate no me haría campeón todavía. Bueno, contándome que el Barça gane. Vale, no va a ganar el Barça. No va a pasar nada raro. Vamos a ganar el partido. Vamos a ser campeones. Y todos contentos. Real Madrid-Málaga. Partido en casa del Bernabéu. Para cerrar esta liga. Con un doble de Kylian Mbappé y un gol de Kai Havertz. Somos campeones de liga una temporada más. De hecho, estuve mirando el palmarés. No sé, estuve mirando el palmarés hace tiempo. Y actualmente... En este momento, ¿vale? Antes de contar los títulos de esta temporada. Tenemos 20 Champions. Que eso ya lo sabíamos. Y 40 ligas. Y 23 copas. Solo hemos ganado 4 copas, ¿eh? Hasta este momento habíamos ganado 4 copas de 7. Con esta, son 5 de 8. Más de la mitad. Pero comparando con las ligas, que son 8 de 8. Y con las Champions, que son 7 y una final de 8. Pues, hombre. La proporción queda... Queda baja. Queda baja en cuanto a las copas, ¿no? De hecho, sin contar la de esta temporada, habíamos ganado un 57,1% de las copas. Con esta, el porcentaje sube. El porcentaje sube, pero... Sigue lejos el de las ligas o... O las Champions y todo por los suplentes. ¿No? ¿Para qué nos vamos a engañar? Es todo por los suplentes. Sumamos 98 puntos. Quedan 3 partidos. Podemos llegar a sumar 107. De 114. Que son números muy buenos. Pero... Pero, bueno. No son números perfectos... Por las oportunidades que hemos querido dar a... A nuestros peores jugadores, ¿no? Que al final, de peores no tienen nada. Porque la mayoría de partidos que no han ganado... Tampoco han sido muchos, ¿no? Pero los partidos que no han ganado... No los han ganado porque... No sé. Porque al juego no le ha apetecido. Porque mejores son. De lejos. Bueno, o sea, es Martín, Lovren y Paolinho marcan los 3 goles contra Alavés. En el último partido ya han sido los suplentes en esta temporada. Los he puesto ahora porque era un partido entre semana. Y ya quedan dos partidos para acabar. Dos partidos que vamos a... A jugar con los titulares ya preparando. Esa final de la Champions. Vamos contra el Celta primero. Si no me equivoco, el Deportivo. Era el último equipo. Y bueno, pues... Pues nada. Pues gran temporada. Que estamos a punto de cerrar con el triplete. Estamos a punto. A puntito de cerrar con un triplete. Real Madrid y Celta. En casa. 3-0. Con Rijsely. Con Joao Félix. Y con Kai Havertz. Dino Sancho es el que... Está apareciendo menos, ¿eh? Está apareciendo menos, ¿no? En cuanto a goles. Que al final es lo que podemos ver nosotros. Igual está siendo el máximo asistente del equipo de lejos. Seguramente lo sea. Pero en cuanto a goles. Que es lo que podemos ver nosotros en la simulación. Pues... No estamos viendo quizá tanta participación. Vamos a avanzar hacia ese último partido de liga. ¿Es el Deport? ¿Es el Deport? Un Deport que aquí está en primera en la vida real. O jugar a la próxima temporada la segunda vez. Es de las últimas veces que vamos a enfrentarnos al Deport, ¿eh? En este año, quiero decir. Mira, se ha echado a Mauricio recuperado. Y va a llegar para la final de la Champions. Y para este partido de liga, ¿no? Para este partido de liga, ¿cómo estás? Porque si estás para jugar, igual lo pongo. ¿Cómo estás, Mauricio? Un programa dura para ti, ¿eh, Mauricio? Sin duda. Bueno, lo voy a poner. Lo voy a poner. Oye, chaval, tenga aquí sus minutos. Vamos a quitar a Sancho, que... Que no está demasiado fino. Para al final, evidentemente, jugar a Sancho, pero... Vamos a darle al chaval, después de una lesión tan importante. Después de volver al equipo ahí, que lo represque de la sesión para que jugase. Y se ha lesionado no sé cuántos meses. Que, de hecho, creo que jugaba un partido o algo así. Y no llego a jugar más. Es momento de que Mauricio juegue. Jugáis contra el farolillo rojo. Anda, mira. Me parece que aquí también van a descender. Aunque aquí lo cierren en el segundo. Un golpe menos duro. Vale, pues... Vamos contra el Depor. Con Mauricio en punta. Salta Mauricio en punta. Que va a jugar el último partido de liga. Va a llegar para jugar el último partido de liga. Después de esta lesión tan grave que he tenido. Póker de Joao Félix. Que ha fallado un penalti. Que si llega a meter el penalti, pues mete cinco goles en solo. Mete un repóker. Una manita. Joao Félix solo. Madre mía. Joder, qué partido, ¿no? Joder, qué partido, tío. No sé. Supongo que Mauricio habrá estado fino en los pases, ¿no? Te recordad que Mauricio es Rillón de Benzoma, ¿eh? Así que jugador ahí de asistir, de buen toque de balón. Sin duda. Bueno, eso es todo Mauricio que jugará. Estará en el banquillo, ¿eh? Estará en el banquillo a las finales de Champions. Ya veré yo si lo pongo o no. Depende de cómo evolucione el partido. De cómo es el cansancio de los jugadores. Sancho, evidentemente, ¿qué estará? Y vamos a leer estos últimos mensajes a ver qué se cuenta. Me ha desfeccionado mucho en los jugadores. Vamos a ver Cluster Mancrack. Que no me cuento tú. Que venía para ser suplente, para jugar seis, siete partidos. Que es lo que habrá jugado. Y ya. Y ya. Y si no tenemos sanciones, que creo que no las tenemos, pues no vas a jugar en la final. Pero no te preocupes. Tendrás tiempo de jugar la próxima temporada en otro equipo cuando te venda. O cuando intentes venderte, claro. Eso de cuando te venda. Por mí lo vendría ahora mismo, pero no funciona así el juego. Por desgracia. Somos campeones de España. Campeones de Liga de España. Supercampeones de España. Supercampeones de Europa. Y estamos a un partido de ser campeones de Europa. Estamos a punto de ganar los cinco títulos que se disputan en modo carrera. Para un equipo español. Un equipo inglés. Tiene dos copas y puede luchar por seis títulos. Pero no es nuestro caso. Me gustaría ya ver la clasificación final de la Liga. Ver qué equipos han bajado. Vamos a tener un ojo. Baja el Deport. Baja Osasuna y baja el Eibar. Además con bastante diferencia. 11 puntos entre el Eibar y el Málaga. Que es el primero que se salva. Por la zona europea. Pues el Sevilla séptimo. Jugará Europa League. Junto con Villarreal y Valencia. En Champions. Real Sociedad. Ojo a la Real. Atlético de Madrid. Que vuelve a entrar en la Champions. Después de no entrar en la pasada temporada. Y el Barça evidentemente es el segundo clasificado. Y nosotros como campeones 105 goles a favor. 10 en contra. Solo 10 goles en contra. Muy, muy poquitos. 95 la diferencia de goles. Y 107 puntos de 114. Dos empates y una derrota. De esos 3 pinchazos. Dos son con los suplentes. Ahí lo dejo. Ahí lo dejo. Bueno pues. No ha habido sorpresas. Creo que no ha habido sorpresas. El Celta se ha quedado a 3 puntos. El Celta podría haber entrado en Europa. No lo ha conseguido. Por la zona baja. Pues hombre. Sorprende quizá que el Málaga. Equipo de segunda división en la actualidad. O en Girona. Estén bastante bien clasificados. Lejos de. Bueno. El Málaga no. Bueno sí. Realmente lejos. Porque ha quedado. Ha quedado el primero por. El primero. Que se mantiene ¿no? El Málaga. Pero. Con otros puntos de ventaja. Que son. Son bastantes. Bueno pues así se ha resuelto la liga. Así se ha resuelto esta liga. Vale pues. La Champions ¿qué? Pues en la Champions. Pues vamos a hacer. Vamos a hacer magia ¿no? Vamos a hacer magia. Volvemos a Europa. Nuestro hábitat. En el Arena of Schalke. No sé si es el estadio de Schalke. La verdad. No tengo ni idea. Pero por el nombre me lo parece. Vamos a enfrentarnos contra el Chelsea. En esta final. Por la vigésimo primera. Ahí estamos. En la final. De la Champions. Luchando por la vigésimo primera. Champions. Del Real Madrid. El Chelsea que. Ha ganado una. Si no me equivoco. Y aquí dentro de modo carrera. No ha ganado ninguna. Así que solo tiene una. Los otros 20. Hay una importante diferencia. Entre un equipo y otro. El Chelsea que. Debe tener a Vinicius. No lo he visto por aquí. Pero debe tener a Vinicius. En su equipo. Aquí vemos el camino de uno y otro. El Chelsea eliminado. Barça, Inter y Bayern de Múnich. Nosotros. A Liverpool. Manchester City. Y Roma. Liverpool un sitio bastante fuerte. Ya la Roma. Bajaba un poco ahí el nivel. Y aquí vemos los equipos. No os estoy escuchando el audio. Pero creo que ahora estaría sonando el himno. Ahí vemos a Vinicius. Que ojo. Es. Uno de los principales problemas. Que podemos encontrar en contra. En este partido. Y bueno pues. Un Chelsea que. Que se ha conseguido meter en la final de la Champions. Después de ser campeón de la Europa League. La pasada temporada. Y bueno pues. Es que no sé. Siquiera. Si se metió. Si se ha metido. Por medio de la liga. A jugar en la Champions. O simplemente por ser campeón de la Europa League. Pero lo que está claro es que ha hecho una gran competición. Que está en la final. Y que oye. Eso pues. Bien por ellos. Bien por ellos. Pero no tienen mucho que hacer. Contra nosotros. Se ha acabado el partido. Se ha acabado la final. Somos. Campeones de Europa. Ganamos 0-4 de Chelsea en esta final. Con Joe Félix. Con Frenkie de Jong. Y con Kylian Mbappé. Vamos a ver. Las mejores jugadas. Vamos a ver los goles. Y. Claro. Me gustaría poder ver las jugadas y los goles. Antes de la celebración. Me acabo de dar cuenta. Que claro. Al meterme a ver esto. Ya no puedo ver la celebración. Bueno. Lo hemos visto muchas veces. Nada. La celebración. Es campeón número 21. Y aquí el primer gol de Mbappé. Era un tiro desde la frontal. El colocado. Como me gusta. Como me gusta a mí hacerlo. Porque Mbappé lo hace muy bien. Aquí otra llegada de Mbappé. De segunda derecha. Que ha llegado a línea de fondo. Ponía centro atrás. Y Joe Félix. Que solo entraba. Ganándole a la espalda. A Thierry Correa. Que era el lateral derecho de Chelsea. Otra jugada más aquí. Con Mbappé. Mbappé queda aguantado. Dejado para Frenkie de Jong. Y Frenkie de Jong. Que hacía el tercero. Con esto ya. Pues el partido estaba más que sentenciado. ¿No? Como hacía ahí Mbappé. Para aguantar la llegada de Jong. Otra jugada más. Con Mbappé. Dentro del área. Ponía el pase atrás. Y Rodri. Que tiraba alto. Más. Segunda parte ya. Con Mbappé. Otra ocasión para Mbappé. No Mbappé. Es que es el mejor de lejos. Aquí con pierna izquierda. Intentado. Se iba bastante desviado del tiro. Y aquí el último gol del partido. Robo. En una presión muy adelantada. De Rodri. Muy bueno. El robo. Interceptando. Un pase. El pase largo. Que deja prácticamente solo Mbappé. Dentro de. Entre centrales. ¿No? Y Mbappé. Que no va a fallar. La pisa. Y marca. El cuarto. Otra jugada más aquí. En esta ocasión. Una parada de Kepa. Un tío de Kai Havertz. Muy potente. Como siempre Kai Havertz. Y por último. Un fallo de Mbappé en el 86. No sé qué jugada se está. Vámonos. Sí, sí, sí. Un centro atrás del Obre. Que le ha dejado para la llegada de Mbappé. Que veis como ese tiro raso va subiendo. Pero. Acaba saliendo. La verdad es que el tiro. El tiro es una brutalidad. El tiro es una brutalidad. Cuando empieza a subir. Es una locura. Bueno. Pues con esto. Hemos acabado. La temporada. 54. En posesión para Chelsea. 87. En precisión de pases. Bueno. El partido de Chelsea. Bueno. Pues ha estado ahí. El Chelsea ha estado ahí. Pero no ha llegado. Puerta. No ha generado peligro. Y defensivamente tenía carencia. ¿No? Tirrico Reyes. Adelante al derecho. Pues bueno. No sé yo. No sé yo en 2026. Cómo estará. Bueno. 2027 creo que estamos. No sé cómo estará en estas fechas. Tirrico Reyes. Pero ahora mismo. Mejor que no juegue. La verdad. Ganamos a Chelsea. Ganamos la Champions. Hemos ganado la Liga. Hemos ganado la Copa. Hemos ganado dos Supercopas. Así que es una temporada. Perfecta. Es una temporada. Perfecta. Y creo que además es una temporada con solo una derrota. Si no me equivoco es una temporada con una sola derrota. Contra la Real Sociedad. Tío. En la 90. Creo que es lo único negativo que hemos tenido en toda la temporada. ¿Me equivoco? Veamos los números de la temporada. Porque efectivamente solo hemos perdido un partido. Hemos ganado 61 y hemos tenido tres empates. Uno en la ida de los cuartos de final contra el City. Y los otros dos en la liga. Uno que fue contra el Valencia creo. Y otro que ha sido contra el Eibar hoy. En fin. Temporada brutal. Temporada prácticamente inmejorable. Y vamos a ver los números de nuestros jugadores en esta temporada tan histórica. De hecho vamos a ver lo primero. Los números en cuanto a goleadores y eso. Pero no solo podemos mirarlo. Las clasificaciones. Y vemos que por ejemplo Mbappé ha sido el máximo goleador del equipo con 19 goles en 30 partidos. Mejor promedio para Joao Félix. Que ha marcado los mismos goles en 5 partidos menos. Bueno, Sancho ha acabado con 17 en 29. Havertz 14 goles también. Y no sé si alguien más. Ningún suplente se cuela en el ranking. Y Mbappé que es el mejor del equipo. Ha acabado con 19 en 30. Lejos de Isaac con 24. 5 goles de diferencia. 5 goles. Son buenos cuantos. En cuanto a asistencias el que más ha sido Artur con 15. Nuestro mejor jugador de Jong con 12. Sancho con 10. Después aparece por ahí Kai Havertz con 6. Y listo. Porterías sin batidas. 22 en 29 partidos para Jan O'Black. Aquí hemos ganado. Aunque O'Black no haya jugado todos los partidos. Pero de lejos ha ganado con 22 en 29. 4 en 6 para Gabilán. Oye. Pues ni tan mal, ¿no? Hay 3 partidos que los ha jugado otro portero. No sé quién ha sido. 29 y 6. Son 35. Hay otros 3 partidos que los ha jugado otro portero. No sé qué portero. En cuanto a tarjetas. Los que más del equipo. Rodri y Matthijs de Ligt con 5 cada uno de ellos. En rojas. El que más. Paulinho con una tarjeta roja en 13 partidos disputados. Muy bien, Paulinho. Números en Liga vistos. Vamos a ver los números. Bueno, en el Supercopa de España. Pues en Mbappé 5 goles. No hay mucho más que ver. En Copa. Kai Havertz. 5 goles en 3 partidos. Kai Havertz que además se perdió, si no me equivoco. Estaba tocado para la final y lo saqué de suplente. Mbappé ha marcado 3 goles. Casemiro 2. Ojo, Casemiro también. 2 goles ahí en la Copa. Ni tan mal. Asistencias de John 3. John Félix 3. En la cabeza empatado con Ocampos o Sterling. Logre en 2. Casemiro 1. Otra para Rodri. Otra para Lucas Hernández. Porterea sin batida. Bueno, la Copa tampoco. No vamos a parar mucho más que no son muchos partidos. Y me gustaría ver la Champions. Si me permites. El máximo goleador de la Champions ha sido Kubo. Kubo con 10 goles en 12 partidos. Seguido de Kai Havertz. Máximo goleador de nuestro equipo en Champions. Y casi máximo goleador de la contribución. Por 9 goles en 11 partidos. Si hubiese marcado la final habría sido Pichichi. Si hubiese marcado la final habría sido Pichichi. Pues eso. Kai Havertz. 9 goles en 11 partidos. 5. Para Mbappé. El siguiente. Mbappé que no ha estado muy fino en Champions por lo que veo. Y Kimmich ha marcado 4. Y en asistencias. Ceballos el que más con 7. Otro ex jugador nuestro. Domingo en el Bayern. 6 para Joe Félix. Como el que más en nuestro equipo. Mbappé 4. Bueno. No ha estado tan fino en goles. Pero ha dado también 4 asistencias. Que no está mal. Y Havertz 3. Havertz. Ha tenido una temporada impresionante. 7 porterías embatiadas en 11 partidos. Para Jan O'Black. En avarillas. Gana Zule. Junto con otro jugador. Pero gana Zule. Con 3. Kimmich 2. Vale. Y ninguna tarjeta roja. Bueno. Pues eso. Es lo que nos ha dejado estadísticamente. O lo que nos han dejado las diferentes competiciones estadísticamente. Y ahora vamos a ver. Cada jugador. Individualmente. Cómo ha sido su temporada. Yo estoy arriba. Estoy arriba. No tapo nada. Pues nada. Pues gran temporada. No. 34 porterías a 0. En 50 partidos. Para Jan O'Black. Y 5-9 para Nabilan. Que no está nada mal. Bueno. Gran temporada. No. Granísima temporada. Hemos ganado 3 títulos. Es que. No se puede pedir mucho más. Es que no se puede pedir mucho más. Bueno. Hemos ganado. Hemos ganado los 3 títulos. Los 3 títulos importantes. Van las 2 Supercopas. Es que. No se nos puede pedir. Absolutamente nada más. Temporada completamente histórica. Y. Bueno. Pues. Ahora toca seguir pensando en el futuro. Toca seguir pensando en el futuro. Hay gente que dice que. Que está cansada de verlo. Ganar todo. Aquí estamos viendo. Cómo evoluciona el fútbol. Aquí estamos viendo. La evolución del fútbol. Y. Y ahora estamos viendo a este Madrid. Que es absolutamente ganador. Que lo tenemos absolutamente ganador. Pero es un Madrid en el que. Cada temporada. Quizás no hacemos 3 cambios. ¿No? Pero. Sí que vamos introduciendo novedades. Temporada a temporada. Dentro de. De nuestro. De nuestro once. Y para la próxima temporada. Hablamos ya de. De Black 34 años. Kimmich 32. Lucas 31. Sule 31 también. Así que. Hay que ir preparando ya. Una. Una regeneración de la plantilla. Y. Hay que. Buscar cuáles van a ser. Los. Los titulares del futuro. ¿No? Porque ahora mismo. No sé deciros quiénes van a ser. Sé que por ejemplo. En portería. Pues tenemos por ahí a Maxime Dufres. Pero en el lateral derecho. Que vamos a meter por Kimmich. ¿No? O en el lateral izquierdo. Por Lucas Hernández. Está Mere Pérez. Ahora mismo está lejos de ese nivel. O en el puesto de central. ¿No? Así que hay que ir regenerando todo. Y hay que ir viendo como. Como sigue evolucionando. Nuestro Real Madrid. Y como seguimos haciendo. El mejor equipo de juego. Bueno. Números. Los partidos los habéis visto. 57. 50 y pico. Los que más. Los goleadores. 40 Mbappé. 29. Kai Havert. Segundo máximo goleador del equipo. 28. Joao Félix. Que además ha sumado. 16 asistencias. 24 goles también. Jadon Sancho. Con 13 asistencias. 11 goles. Frenkie de Jong con 20 asistencias. Hay 3 jugadores. Que han superado las dobles figuras. Frenkie de Jong. Jadon Sancho. Y Joao Félix. Los extremos. Y el interior que. Que más ha aparecido. Y después Havertz. Bueno. Se ha quedado. Havertz y Mbappé. Se han quedado a una asistencia también de las dobles figuras. Que es una locura tío. Prácticamente 5 jugadores con dobles figuras. Una locura. Y Mbappé 40 goles. 29. Havertz. Brutal. En asistencia. Pues bueno. Ya lo hemos visto. De Jong 20. 16. Joao Félix. 13. Sancho. 9. Mbappé o Havertz. 7 para Rodri. Y por último. Lo de las porterías imbatidas. Ya lo hemos visto que son 34. 34 en 50 partidos. Con Jan O'Black. Pues eso es. Lo que nos ha dejado esta temporada. Esta octava temporada. Del modo que hacía el Real Madrid. Yo espero que os haya gustado. Ha sido una temporada histórica. Difícilmente mejorable. No sé si estadísticamente ha sido la mejor temporada. Porque bueno. Puede que haya una temporada donde hayamos marcado más. O hayamos encajado menos. O hayamos ganado más partidos. Que creo que no. Pero es que diría que ha sido la mejor temporada de la serie. Diría que esta octava temporada. Ha sido la mejor. No os lo puedo confirmar. Porque no tengo los datos aquí ahora mismo a mano. Pero diría que ha sido la mejor. Ha sido increíble. Y espero que podamos seguir haciendo temporadas así. Para ello. Pues que menos un like. Que menos un like para apoyar este vídeo. Para apoyar esta temporada. Y para vernos dentro de muy poquito. Con el inicio de la novena temporada de Modo Carrera del Madrid. En directo como siempre. Y nada. Pues nos vemos. Lo dicho. Dentro de unos días. Modo Carrera del Madrid. Novena temporada. Y a seguir con esta serie. Adiós.